Y pensar que nos quisimos con el alma, y pensar que te entregué en mi corazón Que dolor siento en el fondo de mi vida, de saber que entre mis brazos vida mía ya no estás Que dolor siento en el fondo de mi vida, de saber que entre mis brazos vida mía ya no estás No debimos conocernos ni encontrarnos, ni beber de aquella fuente ese amor Que prohibido fue para nuestras dos vidas, que en tinieblas se entregaron con pasión Que prohibido fue para nuestras dos vidas, que en tinieblas se entregaron con pasión No me culpes ni te ensañes con la vida, y solo piensa que así Dios se terminó Y que el sueño más hermoso de tu vida, fue el amor que nos tuvimos y el viento se llegó No debimos conocernos ni encontrarnos, ni beber de aquella fuente ese amor Que prohibido fue para nuestras dos vidas, que en tinieblas se entregaron con pasión Que prohibido fue para nuestras dos vidas, que en tinieblas se entregaron con pasión